Todos habían consumido lo mismo. Uno a uno fueron presentando dolores intensos en el estómago y náuseas, hasta que los malestares se volvieron insoportables. Y comimos pollo con papitas y ensalada. Y bueno, el día viernes amanecimos mal mis hijos y yo. El día jueves fui a pedir días que salí con mi esposa, mi hija, a comer pollo a la brasa. Cerca de un centenar de personas resultaron intoxicadas tras consumir pollo a la brasa de este local de la pollería Crisolito, en El Callao. Hay una señora que está con varios meses de gestación. Hay una señora que ha dado a luz recién, que no le pueden dar antibiótico porque le cortan la lactancia. Hay un niño de seis años que ha perdido seis kilos. La familia de Rudy Rivera había pedido pollo por delivery y según los exámenes que les han practicado, presentan una infección ocasionada por heces de roedor, asegura. Los primeros análisis dicen que ha sido aparentemente heces de roedor. En principio se pensó que fue la mayonesa la que provocó los malestares y que se tratarían de cuadros de salmonella, pero muchos de los afectados aseguran no haber consumido la mayonesa. Mi hijo no come mayonesa y hay muchos que no han comido mayonesa. Eso significa que la contaminación no solamente ha estado en los condimentos en general, vale decir, en el local. O sea, el local se ha paseado a los roedores y eso es culpa de un local con total negligencia, una municipalidad que no controla nada, como la municipalidad de La Perla. El municipio de La Perla clausuró temporalmente el local, ubicado en la avenida Haya de la Torre, y le impuso una multa por 40 mil soles. Según indicaron, el local cumplía con los estándares exigidos. La pollería Crisolito es una pollería que es constantemente fiscalizada. Había cumplido con todos los estándares durante los últimos meses. Esta es una situación que sin duda alguna sorprende a propios extraños. Hasta el momento, las decenas de personas afectadas no han recibido apoyo económico de los dueños de la pollería, aseguran. ¿Algún representante de la pollería se ha acercado? Ninguno, hasta el momento ninguno, ninguno se ha acercado acá. Hay casos, como lo dice el vecino, niños que están graves.